Algo que usted quiere, amigos de la herida del Padre, saludos, éxito grande, se llama Playa, Playa Sola. Toda la rosa de El Príncipe, y a la Monterrey de Valera. A mi plan, nadie, estoy solo frente a mi camarón, mi guita, y la reina de Dios. Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar, y a la luna que ilumina, mi despeza y mi penal. Esperanza, que hace a tu hermano, de mi vida en gran ser, y dejar la playa al sol, y reunirme con mi amor. A mi plan, nadie, estoy solo frente a mi camarón, mi guita, y la reina de Dios. Mi camarón, mi guita, y la reina de Dios. Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar, y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi penal. Esperanza, esperanza, que hace a tu, de mi vida en gran ser, y dejar la playa al sol, y reunirme con mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!